Bueno, este es un lugar del que yo ya les he hablado en varias ocasiones aquí en Miami, imperdible. Se llama Casa Tuva Cocina y es un gran mercado italiano. Hay de todo, hay pastas, hay pizzas, hay postres, carnes, gelatos, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Miren esto, definitivamente es un viaje de los sentidos. Es como estar al otro lado del mundo. Los aromas, los colores, la frescura de todo. Voy a pedir una pizza, una carne, unas pastas y por supuesto una gran botella de vino italiano. Amo Casa Tuva Cocina en Miami. Todo es perfecto, las pizzas, las pastas, los risottos, la carne por Dios, riba y que comí. Es una cosa increíble y de precios está demasiado bien. Imperdible, imperdible cuando vengan a Miami. Qué delicia, es mi tercera venida. No me cantes, no me cantes.